Dos números que multiplicados den 143. Bien, vamos a buscar enteros, así que primero el más fácil, 1 por el mismo 143 que resulta 143. Ahora, 2 por algo no hay, ¿verdad? 3 por algo tampoco. Y así probando, 11 por 13 también resulta 143. Y aparte de estos números, ya no hay otros 2 enteros y positivos que de este número. Y entonces, positivos ya no hay más, pero negativos sí hay. Y son esos mismos números, pero con menos, justo así. Y se comprueba, menos por menos es más, ya está. Pero más no hace falta colocar porque se sobreentiende que está ese signo, o sea, da el mismo 143. La misma idea por acá, esta multiplicación también lo da. Y listo, ya está. Estos son los dos enteros que multiplicados dan 143.